Líder de Población con Discapacidad manifiesta que se sienten utilizados por la Administración Municipal debido a que no se han cumplido los acuerdos en el que se les prometió políticas públicas a favor de esta comunidad con capacidades diferentes. Bueno, una inversión importante a la Política Pública de Discapacidad, Acuerdo 003 del 28 de abril del 2018, contratación de algunas personas con discapacidad en algunas sectoriales, ayudan para que la población con discapacidad se capacitara, pero hoy no vemos nada de eso, ni siquiera los vemos. Le hemos hecho varias invitaciones por redes sociales y somos ignorados totalmente. Durante ese encuentro, ¿qué tiempo más o menos le dieron de que se iban a llevar a cabo estos acuerdos? No, para este año. Para este año se consideraba que iba a haber un cambio en el tema de la población con discapacidad, pero la población se siente utilizada, porque cada vez que utilizan esos espacios para fotos, para todo el tema de redes de ellos y nosotros, no pasa nada con nosotros. ¿Han pensado, digamos, tomar algunas medidas con respecto al fallo que no se ha logrado? Claro que sí, vamos a salir a hacer un plantón indefinido, donde vamos a exigir que venga el gobierno nacional, ya que aquí nosotros no tenemos respuesta alguna de parte de la administración municipal. ¿Tienen alguna fecha? 3 de diciembre, el día que se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y bueno, aprovechando este medio para invitar al medio, aquí estamos, alcaldes, para que nos podamos reunir y que podamos llevar a cabo todos esos compromisos que usted mismo nos prometió el año pasado. ¿Usted que estuvo en esa reunión, qué puntos importantes se tocaron y que de cierta manera ustedes exigían como población con discapacidad? Él sabe que todas esas necesidades están plasmadas en esa política pública, es solo que le invierta un poco de dinero para que realmente todas esas necesidades de nuestra población, de los más de 20.000 personas con discapacidad que hay en nuestro municipio, puedan cambiar un poco. ¿Cuál es la situación, digamos, en este momento de las personas que viven con discapacidad? No, nosotros vivimos en estado de mendicidad, la mayoría, el 95% de las personas viven en una extrema pobreza, de eso el 65, 66, creo que vi en la última encuesta, viven en extrema pobreza y en informalidad. Creo que nuestra situación agoniza cada día más y por eso estamos pidiendo este llamado, porque realmente creo que nosotros merecemos las mismas oportunidades que merecen otras personas y hoy estamos pidiendo eso a nuestro señor alcalde, al secretario. El próximo 3 de diciembre, Día de la Población con Discapacidad, realizarán una manifestación por las calles de Valledupar en el que le exigirán al gobierno hechos reales y que no los utilicen solamente para tomarse fotos con ellos y publicarlas en sus redes sociales. Con la cámara de Fran González para CNC Noticias, les informó Jair Pimienta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.